Carlos Weber Music Center, instrumentos musicales y equipos de sonido con los mismos precios de las revistas e internet, pero sin la tediosa espera y el pago de shipping. 30 años vistiendo de música a Puerto Rico, calle San Juan número 10, esquina aduana en Mayagüez, 833-6589. Toñitos Junior Pizza, Parque Julio Enrique Monagas de Ponce, Urban Fitness, centro comercial El Toa Carretera 829 en Tua Alta, moderno equipo, estacionamiento y personal calificado, 223-1977. Sangría Panchita, con los colores del amor, la reina del sabor, ahora con melongría y parchagría. Distribución en el sitio Liquor Store, 840-8400, presentan El Wizard Analiza. Saludos Puerto Rico, nos encontramos en Guayama, en el Coliseo Doctor Roque Nido, y aquí me encuentro con Rey González, con Gilbert y con Carlitos Colón. Obviamente Carlitos Colón, yo he sido fanática de él desde muy pequeña, ya que practico deporte de combate, karate y también taekwondo. Y siempre la lucha libre me llamó mucho la atención, así que como alcaldesa de Guayama, esta servidora Gloria María Jaime siempre le da la bienvenida a este deporte de lucha libre. Pues eso es muy bueno, el deporte une los pueblos, por eso yo como alcaldesa de Guayama siempre patrocino todos los eventos deportivos. WC se complace en presentar el super evento honor de su traición 2012, lo que debería ser, lo que puede ser y lo que será. Desde este viernes 9 de noviembre a las 8 y 35 en el Coliseo Doctor Roque Nido Estela de Guayama, donde debuta la pareja Sons of the Samoa. El sábado 10 de noviembre a la misma hora en la cancha José Pepín Cestero de Bayamón, donde The Precious One Gilbert arregla cuentas con el León Apolo. Este próximo sábado en honor de su traición me enfrento a Gilbert, esto es corto y sencillo. Gilbert, lo que te pasó te lo buscaste porque eres un mediocre y Apolo no anda de lado de gente mediocre como lo eres tú. Así que este sábado prepárate porque la paliza que tu madre no te dio, el León te la va a dar en Bayamón. Apolo no se vende. Pues fíjense, es bien extraño porque eso fue lo que sucedió el domingo pasado en Halloween Wrestling Extraveganza. Apolo, si tú lo que querías era enfrentarte a The Precious One Gilbert, ¿sabes qué? Me lo hubieses pedido, me hubieses venido de frente, me hubieses mirado a los ojos, me hubieses dicho, Gilbert, me quiero enfrentar a ti. Y si en ese encuentro me hubieses ganado, una, dos y tres, ¿sabes qué? Me hubieses levantado, tú hubieses dado la mano, tú hubieses dicho, Apolo, fuiste el mejor luchador que yo esta noche. Pero no, cogiste el camino fácil, el de la traición, y te vendiste, Apolo. Sí, te vendiste como un lechón, como lo que eres. Pues ¿sabes qué? The Precious One Gilbert tiene una misión, y es de volverte a ver la cara y darte una buena paliza. Hay errores que cuestan bien caro, Apolo. Y esto es un error que tú vas a pagar, uno, que no es fácil. Además, Mr. Rating, Rey González, expone el campeonato universal ante Carlito Caribbean Cool. Señoras y señores, el próximo sábado, honor ver su traición en la cancha perpintestero de Bayamud. Yo quiero, yo quiero hacerle un llamado a toda esa gente que se dio cita la última vez, que vayan, que vayan, porque me dio tanta alegría verlos allí, después de tanto tiempo, que no venían a respaldar una buena cartelera de luchas libres, que se dieran cita y respaldaran la industria luchística. Eso a mí me alegró mucho. Pero más aún me va a alegrar verlos una vez más este próximo sábado, ¿sí? Cuando yo le ponga las manos encima a Carlito, y Carly, como te dije ayer, tengo el contrato firmado por el campeonato universal. Cuando me restaste allí mismo en Bayamud, acepté. Firmé el contrato, lo tengo aquí, pero tú no lo has firmado. Y como te digo, el sábado en el programa de las superestrellas, de la lucha libre, si tú no firmas el contrato, la lucha no va a ser titular. Porque es que las cosas tienen que ser así. Me tienes que derrotar para ganarte una oportunidad. Pero te la estoy dando. El contrato está firmado, falta tu parte. Y lo quiero firmado para este sábado en el programa de las superestrellas. Y así que, Carlito, el sábado, después que firmes ese contrato, obviamente la lucha va por el título, y en Bayamud te voy a dar la lección de tu vida. Así que prepárate, porque la pena que no te han dado alrededor del mundo, te la piso dar yo el sábado en la cancha para irse a este hora de Bayamud. Este sábado llegó la hora de Rey González. Me voy a hacer empresar a Carlito por el campeonato universal. Rey González, lo que pasa es con la leyenda en Puerto Rico, porque sí, tú eres una leyenda. Yo digo que eres una leyenda, porque las leyendas existen en el pasado. O sea, tu tiempo ya pasó, Rey González. Ese campeonato universal te queda grande. Ese campeonato es una mujer de Sabine más joven. Alguien, más dinero. Alguien que, en verdad, la gente en Puerto Rico respeta. Y eso no eres tú, Rey González. Tú eres ya como el líder de Carlos Corón, como te indica, como tú la búcher. Ustedes son del pasado. Hay que darle camino a su futuro. En ese caso, el verdadero líder, el nuevo movimiento dentro de la lucha libre, se llama Carlito. Rey González, este sábado, voy a quitar el campeonato universal número uno. Y el número dos, te voy a eliminar. Te voy a sacarle el medio. Y voy a darle paso a la nueva generación. Porque eso es lo que la gente quiere. La gente quiere ver caras nuevas. Caras lindas. No caras viejas. Hombre fuera de forma. Hombre que en el pasado fueron grandes lindas. Sí, respetamos eso. Pero ahora, lo que queremos es algo nuevo. Algo. De Carlito. Así que Rey González, este sábado, voy a tratar de mover las dichas. Voy a tratar de darle al jaque mate. Pero al fin y al cabo, vas a acabar con manzana. En la cara. Y el domingo 11 de noviembre, a las 5 y 5, en el Coliseo Luis T. Díaz de Aguadilla. Nos vemos el próximo fin de semana, en el super evento, Honor vs. Traición 2012. Lo que debería ser, lo que puede ser, y lo que será. Esto es WWC, porque hay cosas que nunca pasan de moda.